Última hora de los rumores y fichajes de la Kings y de la Queens League, empecemos! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien y bienvenidos a otro vídeo más en este canal de YouTube Día 4 del mercado de fichajes, hoy ha habido, bueno, no ha habido muchísimo movimiento pero hay unas joyitas espectacular Un ejemplo, Ruge Carbo ha anunciado dónde quiere jugar, ha anunciado su próximo destino Así que nada, sin más dilación, nos vamos con la información Y arrancamos con el primer bombazo y es que ESPE y DIGREF han hecho oficial este bombazo Lidia Rabasa se marcha a aniquiladores para que Ari Saez recale en las filas de Saiyan Y aparte, los Saiyans pagarán 25 millones de euros Por lo tanto, Lidia Rabasa se marcha a aniquiladores para que Ari Saez, que para mí es la mejor portera del mundo Llegué a Saiyans y así es como lo han anunciado El intercambio se hace real, es una realidad Ari Saez viene a Saiyans y Lidia Rabasa va a aniquiladoras más 25 millones La verdad es que esto para mí es una grandísima operación Saiyans porque la verdad es que la portería era uno de los puestos que tenían que mejorar Y bueno, han fichado a la mejor Y atentos porque en esta operación también entraron los hermanos Buyer Y ojito a la oferta que hicieron para la ya exportera de aniquiladores, para Ari Saez Atentos, aniquiladoras, perdón El doble de los millones que nos ofreces tú El doble de los millones que ofrecían los Buyer Más de 50 Más de 50 Dos jugadoras Dos jugadoras hermanos Buyer, que macarras sois Y si no me equivoco Nada más Me estás diciendo que Ari Saez también la querían fichar Los hermanitos Buyer Ofrecieron el doble de los millones, o sea, más de 50 Y aparte, dos jugadoras Era una oferta increíble Mucho mejor que la de Saiyans Pero bueno, al final Ari Saez quería jugar Con el equipo presidido por Juna Y Gref Vamos con la siguiente noticia Y la siguiente noticia es que Sara Ismal Después de varios días de su fichaje Se ha despedido oficialmente De las aniquiladoras De su ex club Atentos, lo ha hecho en sus redes sociales Poniendo este bonito texto Obviamente no os lo voy a leer Y los que queráis leerlo Está en sus redes sociales O incluso podéis parar este vídeo y leerlo Vamos con la siguiente noticia Lo que vamos a comentar ahora es un movimiento Que puede que se produzca en el barrio Y es que según nos ha informado El trono Hay uno de los jugadores importantes titulares Ha pedido salir del barrio Ha pedido salir del club Y quiere recalar en las filas de Kunisports Y estamos hablando de nada más y nada menos que Torrenbo Que según informa el trono Como os lo he dicho Habría pedido Bueno, pues su marcha del barrio A Kunisports Que es su ex equipo Pero también se ha comentado Que si esto no sucede Que también estaría con Tedo De quedarse en el equipo Presidido por Adri Contreras ¿Qué te parece? ¿Crees que es posible que Torrenbo Se vaya a Kunisports? Déjame en los comentarios Lo que vamos a comentar ahora Tiene que ver con Iker Casillas Con su club Y es que Joan Canet Ha asegurado que no hay ningún jugador Que quiera salir del club Escuchadlo vosotros mismos De nuestro equipo No quiere salir nadie O sea, está un grupo De 10 Y nadie quiere moverse Ojo, eh Ojo al titular, eh Que está muy bien que lo diga yo Que lo digamos aquí Pero que lo diga alguien Que está dentro del vestuario Ojo, ojo, ojo Espera, espera Y voy a contradecir Esta información yo aquí Porque a mí me consta Que hay algún jugador Muy, muy, muy importante Que no ve con buenos ojos Salir del club Ahí os lo dejo Seguimos con más noticias Y es que Neil Ayatz El futbolista de Gijantes Ha dado una entrevista A el Castillo Kings League A el Castillo KL Y ha dicho Cuáles son Sus dos equipos Que son Es para él Son dos debilidades Atentos Que yo tuve Antes del draft Yo me encontré Muy a gusto Con dos equipos Uno fue El barrio El barrio La verdad es que Con Juan Y el equipo Pues creo que Que era un equipo Que a mí Me hubiera gustado Formar parte Y también el otro Fue Ultimate Monstoles Ultimate Monstoles Aparte de tener Un grupo Muy potente A nivel futbolístico Creo que Los entrenadores Pues son Gente muy comprometida Y creo que Hacen las cosas muy bien Y esos dos equipos Creo que son Mis debilidades Si me preguntas Ahí tenéis Las dos debilidades De Neil Ajax Ojito porque Estoy en tiempos De mercado de fichajes Cuidado eh Ahí lo dejo Y atentos Lo que viene ahora Porque no va a dejar Indiferente a nadie Y es que TheGrefg Ha dado Bueno Ha querido expresar Los planes Que él tiene Que es lo que Él quiere que pase En este mercado De fichajes Escuchadlo En Queens No vamos a hacer Muchos más movimientos Pero los que vamos a hacer Van a ser claves Y en Kings Mi objetivo es hacer Un movimiento Que marque Historia En Science Lo dejamos ahí Vale Fondito de los Slam Y nos va En Queens Prácticamente No va a haber Mucho movimiento Pero en Kings Quiere hacer Un fichaje Histórico Un fichaje Histórico Dejadme en los comentarios Que fichaje Creéis Que quiere hacer TheGrefg A esto es A lo que me refería Ojito porque Como la mayoría sabéis Adri Contreras Está loco Porque Boada Fiche Por su club Y Boada También Pues ve con buenos ojos Recalar en las filas del barrio Ojito a la oferta Que ha hecho TheGrefg A Adri Contreras Para hacer este intercambio Míralo De una forma Que no O sea No os podéis imaginar La última oferta Que le he hecho A Adri Contreras ¿Cuál ha sido? Porque a lo mejor Pensáis que Estamos hablando Uriol Boada Por Gilles Vidal No, 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 no Eso el barrio No lo acepta Ni de coña En parte lo entiendo Que tampoco sería Un intercambio Bueno, tan loco Pero ¿Me he bajado Los pantalones De una forma? ¿Con el barrio? No os lo podéis imaginar Y aún así Dicen que no No pasa nada El tronito Mi página favorita Bueno No nos desvela La oferta Que le ha hecho Pero ha dicho Me he bajado Los pantalones Así que Veremos a ver Qué acaba pasando Yo sinceramente Pienso que Boada De una manera u otra Acabará jugando En el barrio Por muy mal Que me pese Porque es un jugador Que me encanta Pero bueno Boada quiere ir al barrio El barrio lo quiere Así que veremos A ver qué pasa Hablando de Uriol Boada Y el barrio Lo siguiente que os voy a mostrar Es un mensaje Que ha mandado Adri Contreras En su canal De difusión De Instagram Yo no sé Lo que quiere decir Pero bueno Vosotros tenéis Mucha imaginación Y podéis interpretarlo Vosotros mismos Esto es lo que ha puesto Adri Contreras En su canal De difusión Un teléfono Fuego Ojos ¿Qué nos quieres decir? No lo sé Interpretadlo Vosotros mismos Y para hablaros De la siguiente noticia Cogemos el avión Y viajamos Hasta Latam Viajamos Hasta la Kings League América Si es que James Rodríguez Ha anunciado Lo que van a ser Los que van a ser Sus jugadores 11 y 12 Dentro vídeo Una sorpresa Súper especial Les quiero presentar Al jugador 11 y 12 Hola a todos Estamos muy felices De pertenecer A parceros Hola parceros Para nosotros Es un placer Ser parte de este equipo Espero que nos van a acompañar En la Kings League América Es un orgullo Súper especial Presentar al jugador 11 y 12 Espero que Que nos apoyen Que sean hechas De nuestro equipo Y nos vemos en México Así los ha presentado James Rodríguez A Gio Moreno Y Angelot Gio Moreno Es un jugador Que tiene una clase Espectacular Una de las leyendas De Colombia Y Angelot Pues es un jugador De fútbol Sala Que no tengo conocimiento Quien es Pero bueno Seguro que darán Mucho show O al menos Eso es lo que esperamos De lo que vamos a hablar A continuación Ha generado Muchísimo fuego En las redes sociales Y es que desde la Kings League Subían este video De Feliu Con unas preguntas Picantes Y atentos A las respuestas Del jugador Del Ultimate Monstoles ¿Has recibido alguna oferta? Hay cosas Hay cosas Han llegado ofertitas Y se están valorando Se están valorando ¿Tú crees que hay posibilidades De salir? 50% Y si no fueras tú O si siendo tú también ¿Quién de tu equipo Crees que tiene Más posibilidades De marchar De Ultimate Monstoles Este mercado? Pues Creo que yo El que tiene más posibilidades De marchar Soy yo Así que Quedan 3 días O 4 Y vamos viendo Y ojito Porque esto de que Feliu Pueda salir Del Ultimate Monstoles No es Ninguna Locura Y creedme Sé de lo que hablo Sé de lo que hablo Y antes de que nos vayamos Con el bombazo De Ruge Carbó Os voy a poner Este vídeo Que ha subido Pio Football Club Que son unas palabras Del nuevo Entrenador Ha querido compartir Esto en sus redes sociales Y bueno Un mensajito Muy buenas Soy Arnau Nuevo entrenador de Pio Algunos me recordaréis De la Queens League Que ganamos en el Civitas En que yo era el segundo De Flor Y nada Nos dejaremos todo Para llevar a Pio Donde se merece Y agradecería El apoyo de todo el mundo Para ayudarnos Y nada Vamos con todo Vamos Pio Ahí están Ahí están las nuevas palabras Del nuevo entrenador De Pio Al que le deseamos Mucha, mucha suerte Desde aquí Y ahora Lo que viene No va a tener Ningún tipo De sentido Atentos A las palabras De Ruge Carbó Que nos desvela Prácticamente Donde le gustaría Jugar Ojito Porque Es una auténtica locura En ese momento Elegiste antes Un clip O sea Un club puntual Que el club de tu vida Porque me preguntaron Ahora mismo Y yo ahora mismo Elegiría Porcinos Pero donde voy a acabar O sea Donde quiero No donde voy Porque no lo sé Pero donde quiero acabar jugando Es Science Para siempre O hasta que pueda O sea Quieres acabar Jugando en Science Para siempre Pero no quieres venir aquí ahora No es venir aquí ahora Sino es el hecho De que yo antes De para mí Volver a Science Para ya siempre Quiero pasar antes Por Porcinos No sé si me explico Rareto ¿no gente? Ahí está Que quiere acabar jugando En Science Pero antes Ahora mismo Elegiría jugar En Porcinos Ahí están las palabras De Ruge Carbó Familia Y hasta aquí El vídeo Espero que te haya gustado Y si te ha gustado Dale like Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Sobre todo es importante Que apoyes Este tipo de contenido Para que me sigas motivando A seguir subiendo Este tipo de vídeos Te quiero mucho Dale like Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!